Hemos acordado, el Consejo de Ministros ha acordado hoy remitir al Consejo de Estado una petición de dictamen con carácter de urgencia sobre la impugnación de algunos apartados de la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña el pasado jueves, en concreto aquellos que afectan al Rey. Como ustedes saben, el Consejo de Ministros rechaza absolutamente el hecho de que la figura del Rey esté incorporada, esté cuestionada en los debates políticos. El Gobierno considera que el cuestionamiento de la figura del Rey queda fuera de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico. Por lo tanto, nos parece políticamente inaceptable esa resolución y es por ello por lo cual hemos acordado la solicitud del dictamen al Consejo de Estado, que ustedes saben es preceptivo, si bien no vinculante, para poder actuar más tarde ante el Tribunal Constitucional.